La mente es la que define tu realidad y todo es como tú lo piensas. La mente es la generadora de tu pensamiento. Si tienes una mente sana y desintoxicada, vas a lograr generar mejores pensamientos en tu vida, pensamientos que sean mucho más positivos para que las circunstancias de tu vida cambien y se hagan mejores. Hoy quiero hablarte acerca de 8 formas de desintoxicar tu mente. Soy Paula Pérez, médica de ECO y quiero darte las gracias por estar aquí viéndonos y por permitir entregarte estas herramientas que han hecho más fácil nuestra vida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, dejarnos en los comentarios alguna inquietud que tengas y nuevos temas que quieras que hagamos en los videos y compartir el contenido si te gusta. Vamos a empezar con las 8 formas de desintoxicar nuestra mente. La primera es el silencio. Buscar un momento del día para tener silencio. Yo lo prefiero tener al momento de levantarme y al finalizar el día. Ese momento va a ser que sea un momento de conexión conmigo misma, de analizar cómo fue mi día o de analizar o de preparar cómo quiero que sea este día. No es necesario que pongas música, solamente que estés tranquilo, alejado de ruidos o de las personas con las que estás en tu casa. El silencio es muy importante. La segunda forma de desintoxicar tu mente es tener un tiempo de no tecnología. Muchas veces lo primero que hacemos al despertar es coger nuestro celular y empezar a ver las redes sociales. Te has dado cuenta que las redes sociales muchas veces nos generan comparación, ansiedad y sentirnos mal con lo que tenemos o sentirnos que nos faltan muchas más cosas y no estar contento con lo que tenemos. Te propongo que cada día en la mañana lo primero que hagas es ese momento de silencio, de la primera forma de desintoxicar tu mente y ya luego hagas un momento de agradecimiento y posteriormente puedes tomar tu celular. Pero identifica unos momentos del día que puedas estar sin celular para que no tengas esa presión de las redes sociales o de WhatsApp o de estar constantemente conectada. Y te preguntarás, ¿y mi trabajo? Tu trabajo puede esperar 5 o 10 minutos. No tienes que ver siempre los correos porque te van a empezar a abrumar y muy seguramente vas a tener un día abrumado. Si tú empiezas con ese momento de silencio y desconectada de las redes sociales, vas a empezar a preparar tu día y vas a tener un día mucho más exitoso y más tranquilo. La tercera forma de desintoxicar tu mente es cambia de ideas. Y no importa que sean ideas radicales como la política, la religión, ideologías, sé bondadoso contigo mismo o contigo misma y permítete cambiar de ideas. No es que cambies de idea de la noche a la mañana, todo eso se va a ir formando. Y al permitirte cambiar de ideas vas a ser mucho más flexible contigo y vas a ir formando nuevas formas de pensar y nuevos pensamientos que son mucho más positivos acerca de lo que estás viviendo. La cuarta forma de desintoxicar tu mente es tener espacios de no hacer nada o espacios de tiempo libre. Muchas veces dedicamos todo a los demás y a los otros aspectos de nuestra vida y dejamos de último nuestros placeres y nuestros hobbies. Cuando tú no haces nada o cuando tienes un tiempo libre para hacer actividades que te gusten y te enamoren, entonces ¿qué va a pasar? Va a fluir la creatividad. Y eso es muy importante para empezar a crear qué quieres con tu vida. Y para definir entonces que no te robotices con todo lo que vives en el día a día, sino que tengas momentos ya planeados. Puedes dedicar a la semana una hora o dos horas o puedes tener incluso una mañana completa si ya te atreves a dejar ese tiempo para ti y lograr desintoxicar tu mente y empezar a generar pensamientos diferentes frente a lo que viene para ti. La quinta forma de desintoxicar tu mente es comer alimentos diferentes cada día. ¿Cómo así? Sí. Si hoy comí carne o comí pollo, pues mañana voy a ser vegetariana. Si hoy comí huevo, mañana como entonces algún tipo de pancake y no lo hago con huevo. Todos los días al rotar tus alimentos, tu cuerpo lo va a sentir de una manera diferente. Vas a tener mucho más aporte de nutrientes y vas a evitar que se genere permeabilidad intestinal o alergias que puedan causarte algún tipo de enfermedad. Se recomienda entonces rotar los alimentos constantemente. Sexta forma de desintoxicar tu mente y es cambiar todos los días. No me refiero solamente a los alimentos, sino en esta ocasión cambiar, por ejemplo, la ruta de llegar a tu trabajo. Cambia también la forma de peinarte, la forma de maquillarte, el ejercicio que haces. Si hoy trotas, mañana haces ejercicio funcional o bailas todos los días. Eso va a ayudar a la neuroplasticidad, que es la modificación de tu cerebro a través de prácticas como meditación, este tipo de cambios o sana alimentación y dormir bien. La neuroplasticidad es una definición que han hecho los neurocientíficos acerca de ese cambio a nivel cerebral que va a generar un mejor pensamiento y va a generar esa desintoxicación de tu mente para que estés mucho más tranquilo y actives tu sistema nervioso. La séptima forma de desintoxicar tu mente es duerme un poco más, descansa y ve a la cama más temprano. No quiere decir que sea todos los días. Te propongo que sea de lunes a jueves y al acostarte mucho más temprano vas a activar hormonas como la hormona del crecimiento. No quiere decir que vayas a crecer más, pero vas a hacer que esa hormona de crecimiento también tenga injerencia en otras hormonas de tu cuerpo y vayas a tener mucho más salud. Ir a la cama temprano no es solo saludable para tus hijos, sino también para ti. Vas a levantarte reparado o reparada, vas a tener mucha más energía y vas a permitir que la regeneración celular se dé mucho más efectiva. La octava forma de desintoxicar tu mente es hacer ejercicio. Nosotros estamos hechos de átomos y los átomos están en constante movimiento. ¿Cómo no darle ejercicio a nuestro cuerpo si estamos hechos de átomos, de moléculas, de células, de órganos y de sistemas? Cuando nosotros hacemos ejercicio vamos a lograr producir endorfinas que nos van a dar placer, nos van a dar una sensación de bienestar. Y además de eso vamos a ayudar a controlar la resistencia a la insulina. Eso nos va a permitir tener un buen peso y además nos va a dar una sensación que nuestro cuerpo está tonificado y nos vamos a sentir mucho más plácidos. Aquí te dejamos estas ocho formas de desintoxicar tu mente. Cuéntanos cómo te pareció, si las hiciste y cuál fue la experiencia que tuviste, si tienes alguna inquietud. Te doy las gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!